gente cómo están todos ustedes muy buenos días estamos ahora todavía en la ciudad hermosa de cusco cusco manta hermoso lugar sinceramente estoy en el mercado san pedro el mercado más grande que he visto acá hay acá y desde lechón hasta lechón sasa hasta de todo vas a encontrar comida carne es un mercado espectacular sabe que me encanta me encanta pero me encanta ustedes saben que yo soy yo soy campechano yo a veces hay restaurantes que me invitan yo voy gracias a ellos me invitó hay uno que es este cómico ambulante que tiene su restaurante que ahora es blogger que es youtuber y con el cholo juanito y yo sinceramente gracias yo sí voy a ir pero a mí el mercado me encanta y cuando veo que hay más higiene más todavía y el día de hoy yo voy a comprar unos panes que le dicen panes chuta he buscado he probado en muchas de ellas pero el mejor pan más rico y el precio más cómodo lo encuentro en esta señora yo se lo recomiendo porque yo he probado estoy acá ya casi como 20 días y he probado estamos en la puerta número 11 aquí vas a encontrar tamales ten cuidado con los ten ten cuidado con los tamales porque hay tamales dulces y salados no te vayan a dar los salados cuando llegues a casa a decir pero yo quería dulce no tiene que decir señora quiero tamalitos salados señora 3 tamalitos salados ya ves tiene que porque yo yo llevé y le dije señora 3 tamales me dieron dulce cuando llegué allá estaba renegando y dije no dios mío ya estoy lejos ya no puedo regresar acá estoy con la reina en los tamales dígale a la gente cuando está mal hoy qué caro dios mío un sol hoy hoy ya que no sé de dónde sacar plata porque carísimo acá la vida señoras y señores la verdad yo bendigo esta ciudad hermosa mami por favor porque porque aquí vas a encontrar de todo mira y quizá de lo que me guste su tamales que son suavecidas madre un favor a abre un tamal se trata de abrirlo y quiero que le muestras a la cámara miren esta mal es algo fue lo común porque la comida parecen humitas a ver mira el amarioncito muy rico mami diferente a la costa muy diferente nuestro tamal es que es típico del cusco y que tiene mamá a base de maíz maíz blanco en la costa también gusta de maíz pero porque es así mira mi nombre blanquito bonito nosotros lo pelamos lo procesamos y lo batimos en máquinas hay máquinas bueno está bien muchas gracias está rico sí mi amor muchas gracias un gusto gracias acá también vende un chicharrón la jefa lechón lechón saso chaca calle todo un poco quieres engordarte venga cusco si estás sufriendo de una enfermedad venga cusco vas a ver que en un mes te vas a volver gordo así que vamos a entrar aquí a ver a mi amiga que vende panes ya tengo los tamales ahora me faltan los panes he buscado un montón de personas que venden aquí en el mercado san pedro puerta 11 y conocido una señora que se llama y ve que te trata con mucho cariño y vamos a conocerla porque sinceramente me gusta o sea su precio un barato muy bueno o sea tú comparas oye antes todo sigue hablando que están en volumen acá peladito y bueno acá me he tratado de inventar algo 40 años así que me están saliendo más gruesos los bigotitos y que quise aprovechar para ver cómo me veo así que soy un poco feíto pero tengo mi gracia acá está la reina de la de los mates de los chocolates verdad mamá acá está acabas de encontrar el precio de todo me ha recomendado sabes que me ha recomendado la jefa para el camino la coquita cuál es la coca que me hace rato te enseñan para echarle al mate acaben de señores aquí entra por la puerta 11 si no se seguía acaben de té y uña mate para meterle la mate coca que te dije ya cuál se puede meter al mate coca a esto se le mete ahí un poquito este me dijiste cuándo está 15 soles pero también tiene chiquito dices no ya por ese chiquito voy a venir porque si lo necesito para la ruta gracias mi madre buen día señoras y señores vamos acá un poquito de las cosas y vamos a ver aquí a mi casera porque acá venden los panes muy muy pero muy rico todos a todos 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 pero a mi casera acá yo voy comprando todo este tiempo estaba acá y yo no soy mucho de pan pero jefa cómo estás acá tengo la señora y bebe la reina de las chutas aquí por la entre por la puerta 11 y viene de frente para acá mira los para que tienes las chutas especiales las chutas normales con chocolate con saldo de trigo azul ya yo quiero probar tres nada más y sabes que es tan es tan consciente que dice cuando tiene ya toma y tal ahí está mi pan vamos a ir acá está listo listo vamos pan ver sus tamales uno y tamalito de cusco con su pancito de cusco así que es puerta 11 viene de frente de la señora y bebe ya no tiene que estar preguntando nada yo se lo garantizo así que estos panes grandes cuánto está la gente quiere saber este pan es el más rico es con chocolate con salvo de huevo parece el escudo de cusco huevo claro a ver este mismo así es de dos colores a ver vamos a ver como la normal a ver vete pero quiero agarrarlo bien venga a cusco y cuando se está yendo de nuevo se está yendo a su casa llévese su pan por 10 lucas te vas a llevar tu vieja te va a lavar la ropa bien lavada en la lavadora de hecho y tú la has comprado porque le te lleva un pan de chuta de la bella cusco con la señora y bebe no hay más por la puerta 11 no hay otra masa se lo recomiendo gracias muy rico mis que mis que mis que no